Hoy yo estoy muy contento y el equipo de Les Comunica está muy contento porque vamos a celebrar un reencuentro. Alguien con quien iniciamos, de hecho, este programa, esta andadura, hace ya unos cuantos años. Alguien que durante la pandemia, ese año 2020, hacía algo que todos conocéis, nos apoyó muchísimo, nos ayudó a todos a superar aquel auténtico reto que fue para la mente, para el cuerpo, para todo. Y pues eso, pues que estoy muy contento de recibir de nuevo aquí, en la Casa de Les Comunica, a María Pazos. María, bienvenida. Buenas tardes, Ale. Pues sí, aquí de nuevo, después de tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? La verdad que, bueno, venimos a otra vez, a dar un poco de más salado, bueno, por Andalucía se dice así, ¿no? No sé cómo se dirá por aquí. A darle un poquito de herramienta a la gente para que se trabaje un poquito y empiezan, trabajen sus subconscientes, empiecen a alinearse, en fin. A ver qué... Lo necesitamos más que nunca con los tiempos que están por venir. Y de esto vamos a hablar en esta serie de programas también especiales que vamos a hacer con María Pazos y que podéis ver todas las semanas aquí en Alex Comunica. El título de hoy del programa es Suelta y Confía. Suelta y Confía. ¿Y por qué hemos pensado en este título? La vida da muchas vueltas. Muchísimas. No te puedes quedar encallado en nada y atascado en nada. El rencor, el resentimiento son sentimientos que no tienen ningún tipo de sentido. Es un invento de la mente que sabotea relaciones, sabotea vida y sabotea carreras. Esto porque lo digo. Muchos, cuando, bueno, pues María dejó de colaborar con nosotros simplemente porque esto pasa en la vida. Hay momentos que se comparten caminos, se separan, luego nos volvemos a unir porque la vida es eso. La vida es continuo movimiento, crecimiento, tal, ¿no? Mucha gente me decía, oye, pero ¿qué ha pasado con María que os habéis peleado? Y digo, no, pelearnos no, pero es que a veces, y esto os pasa a vosotros y nos pasa a todos, seguimos un camino, nos separamos porque necesitamos también experimentar otras cosas, dar un salto, evolucionar por otro lado, luego nos volvemos a reencontrar y eso es la vida. Imaginaos que por lo que sea, en aquel momento Merello hubiéramos dicho, no, no, pues seguimos igual, cuando el momento, aquel momento pedía realmente, pues, una separación de caminos para volver después, ¿no? Si nos hubiéramos ahí anquilosado de decir, no, porque hay que seguir y tal, pero no me dejes, ¿sabes? Esas cosas que a veces pasan en las relaciones que se aplica al mundo empresarial, al mundo personal, a todo, habríamos viciado una relación, nos habríamos saboteado, habría sido un desastre energético, energético. Pero fijaos, la vida es así, oye, los dos soltamos, confiamos, oye, que nos volvemos a ver en un futuro, nos reencontramos, perfecto, que no, pues también, porque todos seguimos nuestra evolución y aquí ha vuelto María. Y este es un ejemplo perfecto de lo importante que es soltar y confiar, María. Y confiar, soltar y confiar y tomarte cada uno su tiempo. O sea, hacer tu camino realmente de como tu interior te lo marque, como tu divinidad te lo marque. Incluso si llega el momento de tomarte en un descanso, hay personas que no quieren parar, que quieren seguir continuando y forzándose en el camino, y hay veces que es mejor pegarte un harto, relajarte un poco, reencontrarte y luego seguir caminando. En la vida hay veces que es necesario, es súper necesario eso, descansar. Descansar y permitir, que yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones, que las cosas fluyan. O sea, las personas son libres. O sea, hay que querer y amar desde la libertad, permitir que todo el mundo fluya en tu vida. No agarrarte, digamos, ¿no?, de alguna forma o apegarte, porque como bien dices, son cosas de la mente, ¿no? De la mente. De la mente. En realidad, el interior nunca te va a marcar que pretendas atar experiencias ni situaciones ni personas, sino más bien que las libres, que las suertes. Y bueno, como bien dices, que para todo llega un momento en la vida. Todo tiene su momento en la vida. Pero para eso, María, también hay que saber escucharse bien. Porque, claro, aquí tenemos muchas vocecillas, ¿no? Está la voz del alma y está la voz del ego. Y a veces no sabemos diferenciarlas, ¿no? Creémonos que mi ego me dice esto, o mi alma me dice esto, ¿no? No es tu alma, es tu ego. Totalmente. Es la mente la que se sabotea. ¿Cómo diferenciar una voz de la otra? La voz del alma de la voz del ego, María. Date cuenta que el alma, el interior, jamás te va a limitar. No conoce de miedos, ¿no?, o de dudas o de incertidumbres. Mientras que la mente no te va a querer sacar de su zona de confort, no te va a querer sacar de lo que conoce. Entonces, hay ahí como esa pequeña guerra interna cuando tenemos que tomar decisiones, que el interior te está marcando un camino y la mente te quiere llevar a toda costa por otro camino porque piensa que ese es el camino correcto, es el que conoce. Pero yo les recomiendo a las personas, cuando lleguen a ese momento, es que simplemente se paren y escuchen su propio latido. Escuchen su interior, ese latido del corazón. Y van a saber directamente hacia dónde van, hacia dónde van y cuál es el camino correcto, ¿no?, cuál es el camino que tu propio ser te marca que debes de coger. Ponme ejemplos de eso, María, de cuando realmente te habla la voz del corazón, que es el latido, a cuando te habla el ego, para diferenciar de lo bien. Cuando el interior te habla, directamente no hay duda, todos son certeza, hay alegría, las decisiones que estás tomando, las tomas desde la tranquilidad, desde la armonía. Cuando la mente te habla, crea ansiedad, crea inestabilidad, todo está desarmónico, vas con muchos miedos, no lo tienes claro, o sea, te embarcas en algo nuevo, pero no lo tienes claro, no sabes realmente si eso que vas a embarcarte nuevo, realmente va a ser un 100% un éxito. Cuando es en el interior, lo tienes claro, o sea, directamente ya no te cuestiona, ya la mente no te puede cuestionar porque no hay dudas, no hay incertidumbre. Es como, yo lo identifico como esa energía, ¿verdad?, esa energía que te recorre desde el ombligo, es que cada uno identifica ese párpito de una forma. Pero te pones contento, te pones contenta, ¿no?, porque sabes que lo que estás haciendo es lo correcto. Sabes que lo que estás haciendo es lo correcto. Hay como una sensación de alegría interna, que tiene que ver, no alegría con euforia, es una alegría que tiene que ver con la serenidad. Con la serenidad. Te da paz. La armonía. Te pones una decisión y te da paz. Es entonces cuando sigues. Todo lo que sea sobresaltar la divinidad creo que te da armonía, te da alegría, te da felicidad. Y todo lo que la divinidad hace o expresa o experimenta es a través del amor, por lo tanto ahí no hay confusión. Cuando hay confusión es cuando llegas de la mente. La mente pretende analizarlo todo, tenerlo todo a la milésima, y en realidad la vida no se puede tener analizada ni a la milésima. Es imposible. El universo sabe, o sea, en realidad yo pienso que el Dios vivo que llevamos dentro conoce el más alto bien nuestro. O sea, sabe realmente y tiene todas las herramientas, todas las personas, todo lo que necesitas en el camino para hacer tu propósito y te lo va colocando en tu debido momento. Claro, lo que pasa es que ese Dios lo tenemos ahí que no lo escuchamos, ¿no? Está como bloqueado, no, no. La mente no quiere que emerja ese Dios, porque claro, tiene miedo a desaparecer. El ego tiene miedo a desaparecer. Totalmente. El ego siempre quiere tomar control, o piensa que toma el control. Piensa. Pero en realidad nunca toma el control de nuestra vida. Imagínate, si tuviéramos que vivir solo por la mente, no tendría sentido. O sea, ya qué haríamos aquí, ya no tendría sentido. Simple que la mente actúa desde la limitación, desde, insisto, ¿no? Desde lo que conoce. La mente no lo conoce todo. La mente no lo conoce todo porque creemos que todo se puede explicar cuando la vida es un misterio. Y eso es lo que lo hace fascinante, ¿no? ¿Para qué quieres entender o desentrañar el misterio? ¿Abraza el misterio? Vívelo, experimentalo. Permítete, da un paso hacia adelante. Cuando estás conduciendo no ves toda la calzada. Ves un trozo. Pasito a pasito, ¿no? Pequeños cambios. Confiar. Hay que confiar en el proceso de la vida. Confiar en el proceso de la vida, confiar en que todo lo que ocurre es para nuestro más alto bien. Y siempre tomarte en descanso. Cuando llega el momento en tu vida y te sientes que no estás fluyendo, tómate un descanso. Tómate un descanso, aíslate un poco en el campo, en el mar, pasea por el mar, relájate, fluye y solo vas a impulsarte otra vez. Y aprende también a soltar porque nos aferramos a relaciones, a trabajos, a formas y las formas cambian porque la vida es cambio. Totalmente. Hay una certeza en esta vida que todo es incierto y todo es cambio realmente, ¿no? Continuamente. Suelta, suelta. Continuamente. Nuestra vida está cambiando continuamente con cada decisión. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando la decisión. Continuamente tomando decisiones. Hasta por un simple té que te vayas a tomar. Ya estás decidiendo y eligiendo tomarte este té. Pero hay mucho miedo a soltar. Muchísimo. Total. Por ejemplo, en el terreno de las relaciones se ve muy claro, ¿no? Una pareja que es tóxica, que tú ya ves que es un no, que no sois compatibles, pero no es si sigues en esa relación porque no te quiere sentir solo, porque crees que lo ella cambiará, porque, bueno, hay que aguantar, no puedes soltarlo todo a la más mínima. Si tú escuchas, como bien dice María, ¿no? El latido del corazón y ya te dice que esa relación no es, que no funciona. Total. Suelta. Suelta porque será bueno para ti y para la otra persona también. Efectivamente, porque además que cuando decimos que hay que aguantar un poco más, hay que aguantar un poco más por los hijos, porque ¿qué dirá mi madre, no? ¿Qué dirá mi familia si tomo esta decisión? En realidad estás haciendo las cosas por los demás, no por ti mismo. No te estás priorizando, no te estás dando tu lugar y eso lo único que te va a traer es más lamento y más desgracia. Hay muchas relaciones que no se separan por el que dirán. El que dirán. El que dirán. O si me separo, ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Cómo me voy a sustentar económicamente? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a prepararme yo todas mis cosas? Yo estoy acostumbrada a tener esta vida y en realidad ahí lo que estamos haciendo es maltratarnos a nosotros mismos y al prójimo evidentemente, ¿no? Porque no solo a uno mismo, ¿no? Sino el hecho de que no tengas, por ejemplo, los mismos sentimientos por una persona y sigas permaneciendo con ella, es de ser un poco egoísta. Porque esa persona se puede volver a enamorar, puede volver a coger otro camino, igual que uno mismo. Soltar, soltar cuesta mucho. Y da miedo a veces soltar. ¿Y por qué da tanto miedo? Por el vacío, es ponernos al vacío, ¿no? La soledad. La soledad o en un trabajo, por ejemplo. La carencia, la soledad, el temor de lo que te va a faltar. Eso da vértigo a muchas personas y por eso no se atreve a abrazar cosas nuevas, experiencias nuevas. Y fíjate que es miedo a algo que realmente no existe. Total. Porque nadie sabe qué va a pasar. Y todos sabemos por la experiencia que cuando sueltas y sueltas guiado, como bien decía María, por el latido del corazón, se construye un nuevo mundo, nuevos puentes. Si te das cuenta, el camino es solo, en realidad. Tenemos compañero, tenemos compañera, ¿no? Tanto de relación amorosa como en el trabajo, como... Pero el camino en realidad es solo. A la hora de la verdad, el reencuentro contigo mismo lo vas a hacer tú solo. Qué gran verdad. O sea, no te va a acompañar nadie ahí. Tienes que marchar solo. El introducirte dentro de tu interior no te puede ayudar tu pareja o tu madre o tu padre. Venimos solos y nos vamos solos. Total. Y sin nada. Y sin nada. Que es lo curioso, ¿no? Todo el mundo quiere luchar por tener grandes cosas, grandes bienes, grandes casas, grandes coches, grandes... Pero cuando te vayas, no te lo vas a llevar. Solo te vas a llevar la experiencia. Lo que has experimentado aquí, en Gaia, punto. No te vas a llevar otra cosa. Entonces no tiene sentido tanta lucha, tanta lucha por querer obtener a cualquier precio. O querer quedarte en un lugar a cualquier precio. O querer quedarte con una relación, ¿no? A cualquier precio. Al precio de una enfermedad. Porque creamos enfermedades de ansiedad, enfermedades con los nervios, enfermedades... Creamos situaciones que en realidad cuando nos damos cuenta y ya estamos metidos en el espiral, es cuando decimos, ¿y ahora qué? Pues ahora vuelta a empezar, al punto cero. Otra vez regresando a uno para darse cuenta y ser consciente de que el camino que había elegido la mente no era el correcto. Toca momentos de descanso. De descanso. Toca momentos de fluir como el agua y relajarte y interiorizar dentro de ti, para poder ese camino coger. Y rehacerse uno. Total. Lo importante es eso. Pero esto pasa varias veces en la vida, ¿eh? Es muerte-renacimiento, muerte-renacimiento. Son los movimientos. Cuando estás tocando fondo en realidad es cuando te vas a impulsar al cambio. A la gente le da mucho miedo, ¿no? Sentir que lo pierde todo o que está tocando fondo. Pero eso es necesario para el alma. Es necesario. Todos tenemos el propósito de la transición y de poder evolucionar y de tocar ese fondo. O sea, llegar hasta ahí para darte cuenta. Es súper importante. Pero hay que tocar fondo, ¿eh? Yo a veces, cosa que en el programa hemos entrevistado a terapeutas y dicen, bueno, pues no es necesario tocar fondo. Y digo, hombre, yo no sé si es necesario o no. Pero si no lo tocas es como si no hubiera aprendizaje. Y el impulso no tiene la misma fuerza. Así, ¿eh? Sí, sí, sí. Date cuenta que cuando no tienes nada, ya no tienes nada que perder. Ya es subir. Ya es subir. Ya no te da miedo nada porque ya lo has soltado todo. Ahora no te queda otra que subir hacia arriba, impulsarte. Esto me recuerda a cuando María y yo nos conocimos, que estamos en otro plató, ahí en Horta, que era más pequeñito. Más pequeñito, pero ya resultó. Estábamos bien ahí también. Y recuerdo que viniste, viniste convencidísima. Y además para ti fue una cuestión, no sé si se lo puedo explicar o no, prácticamente de vida o muerte. O sea, tú te estabas planteando cerrar tu centro. Sí. ¿Recordamos el nombre del centro? Centro espiritual La Voz de tu Alma. La Voz de tu Alma, que está en... En Huelva Capital. En Huelva Capital. Pero ya no está abierto, ¿eh? Ya no lo tengo abierto. Ya no está abierto. Ya no. Pero, ¿te acuerdas, no? Es que me lo dijiste, me dijiste, Alex, aquí me lo juego todo, pero me lo juego porque sé que va a funcionar. Tengo fe. Y además te acordarás de aquel día cómo estaba Barcelona, en las condiciones que estaba. Ah, bueno, sí, porque había una manifestación. Una manifestación inmensa. Sí, sí. Había gente por todos los lugares y mi marido decía, pero ¿cómo vamos a ir a Barcelona? ¿Vamos a cruzar Barcelona con esta manifestación? Yo le digo, sí, sí, vamos a hacerlo. Y vamos a llegar perfectamente. Tienes fe, convencimiento. Perfectamente, vamos a cruzar Barcelona sin ningún problema. Y de hecho, no es cortado, la Guardiña no es corto. O sea, que sí, que... Todo salió, todo se sincronizó porque tú tuviste fe, confiaste, que es lo que les falta a muchas personas, confiar. Confiar. Y tu vida ahí cambió, tal vez. Ya fue ¡pum! Total. Para arriba. Cuesta. A veces cuesta porque la mente tiende a sabotearte. Sí, continuamente. Y si llegas y no puedes cruzar y no llegas al sitio, y si no sale bien, y si... La mente siempre va a tener el isi. El isi. Eso es así. ¿Qué hacen entonces, María, para que ese isi descartarlo y que no los pese, que no los quite vitalidad? Cuando viene a la mente el isi no funciona, isi... Fuera. Recordarnos a nosotros mismos que llevamos un Dios vivo dentro. Bien. Que el poder estar dentro. Recordarte a ti mismo o a ti misma que la divinidad está dentro de ti y que esa divinidad lo conoce todo. Conoce el plan. Tiene el plan trazado. Entonces, confiar en que esa divinidad te va a llevar al sitio correcto, te va a abrir paso, te va a abrir camino, va a hacer que todo fluya, que todo sea armónico, que los semáforos sean verdes. En fin. Confiar en que esa divinidad es la inteligencia infinita. Cuesta. A lo primero. Cuesta. Porque la mente siempre trata de tener el control. Pero poco a poco, conforme vayas adaptándote, vayas haciendo, te vayas creando el hábito, lo logra. Además, utiliza la inteligencia infinita, como yo digo, hace Dios para todo. La inteligencia infinita, abrir camino a la inteligencia infinita, para todo. Para mí es un hábito, ¿no? Un día a día. Yo, incluso cuando nos montamos en un avión, que hemos venido en avión, ¿no? Pues la inteligencia infinita está pilotando este avión. Cuando necesitamos, ¿no? Un hotel para poder descansar, la inteligencia infinita nos lleva y nos guía y nos revela cuál es el mejor lugar. Y efectivamente, hemos encontrado el mejor lugar. O sea, como eso todo. Si queremos desayunar, para lo que sea. O sea, es un hábito. Es un hábito. Hacerte a darle la prioridad a esa divinidad. A que esa divinidad resuelva. Resuelva en tu vida. Eso es mágico. La inteligencia infinita, ¿no? Es decir, me rindo ante la inteligencia infinita. Por ejemplo, o la inteligencia infinita me revela todo aquello que yo necesito, ¿sabes? O el lugar que debo de encontrar, o dónde me debo de hospedar, qué transporte debo utilizar. Esto es mágico. Esto que dice María, algunos dirán, hombre, sí, esto suena muy bonito, pero esto no es real. Bueno, esto es porque no lo habéis experimentado y porque la mente sigue ahí saboteándoos. Saboteando. La mente, que tampoco ahora vamos a ir en contra de la mente. La mente nos ayuda en muchas cosas. La mente analítica, el emisor izquierdo, todo eso va muy bien y hay que tenerlo para aspectos mundanales del día a día. Del día a día. Pero, si tú quieres experimentar la abundancia en todos los sentidos, quieres romper esquemas, quieres traspasar tus límites, quieres conectar con tu esencia, conectar con ese Dios que llevas dentro. A la mente hay que dejarla, hay que darle descanso para que emerja precisamente esa divinidad y esa inteligencia infinita. Pero esto es como todo, es un entrenamiento y lo tienes que experimentar. ¿Cómo pueden empezar a entrenar esa inteligencia infinita? Importante. En las noches, cuando se vayan a dormir, en ese duerme-vela entre estoy dormida, no estoy dormida, ahí y ahí, que lo decreten. La inteligencia infinita me revela todo cuanto yo necesito saber. Es impresionante porque por la mañana, al otro día, por la mañana cuando te levanta, cuando amanece, pues has tenido sueños, se te han revelado palabras en sueños, se te han revelado imágenes en sueños, te lo muestran todo, todo, todo. Dependiendo de la decisión que tengas que tomar o dependiendo de lo que tengas que hacer en ese momento en tu vida, pues indicas que la inteligencia infinita te está revelando aquella situación, aquella experiencia, aquella circunstancia, aquella cosa persona para poder proseguirte, seguir trascendiendo. Eso es súper mágico. O sea, los cambios. Mira, a mí me anuncian los cambios con mis serpientes. ¿Cómo con tus serpientes? Yo tengo serpientes del maíz. Sí, sí, tres. Aparta de uno, tres. Dos hembras y un macho. Mis serpientes son del maíz. O sea, tienes serpientes en casa. Pero serpientes reales. Serpientes reales. De verdad. Tengo tres en casa. Y yo sueño mucho con las serpientes, mucho. Las serpientes son indicaciones de cambio. Cada vez que mudan la piel, te están indicando un cambio. O incluso su comportamiento. Ahora llegará época del apareamiento. Los huevos. Yo he vivido cosas con las serpientes. Las serpientes, para que puedan tener huevos, tienen que ser adultas. Entre dos años y medio, tres años aproximadamente. Mis serpientes han criado huevos con un año y medio. Han tenido huevos. O sea, lo que yo he vivido con las serpientes ha sido muy mágico. Además, son súper dóciles. Yo creo que, de todas las que conozco, las más dóciles son las serpientes del maíz. Y cuando en mi vida va a ocurrir cambio, sueño con las serpientes. Incluso veo más serpientes. O me veo rodeadas de serpientes. Es impresionante. Además, la serpiente es muy espiritual. Lo es. Es símbolo de conocimiento sagrado. Totalmente. Hombre, acordaos del mito, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? La serpiente que le da de comer. Me convence para que coma, mordisque la manzana. La manzana es el conocimiento. El conocimiento. Es súper espiritual y además yo tengo una conexión muy especial con ella y ellas me indican muchísimas cosas, ¿no? El que tenga otro tipo de animal. Los animales te comunican muchas cosas. Sí. Y, bueno, a través de los sueños te muestran, ¿no? Porque dependiendo cómo la vea, lo que haga, los gestos, si está mudando la piel, si no está mudando, si son otro tipo, pues te orientan mucho. Yo, por ejemplo, me comunico mucho con este tipo de animales y me ayudan mucho. Y a mí es que los reptiles, las rapaces, todos esos animales me encantan. Ya veo a toda la audiencia de Les Comunica comprándose reptiles. Van a escuchar su mensaje. Porque es cierto que todo en la vida es un mensaje, es una señal. Todo es un mensaje, todo es una sincronía. Los números te hablan, pero es que hasta mismamente caminando por la calle un cártel te da un mensaje. O sea, en realidad, el interior te habla siempre, siempre. Hablamos de los sueños, ¿no? De cuando nos vamos a dormir, que le damos la orden a ese subconsciente para que nos revele la respuesta. Pero quizás no te lo revele en un sueño, sino en una palabra, en un gesto de alguien, en un número, ¿no? O sea, te lo puedes revelar de muchas formas posibles la respuesta que tú necesitas. Incluso, viendo a esa persona que hace tiempo que no la ve, y de pronto esa persona te dice algo y dice, ¡Ostras! Esto estaba esperándolo yo. Esto que me está diciendo es un mensaje para mí, una respuesta para mí. Que a lo mejor parece tonto, ¿no? Parece, ¿no? Que no tiene importancia. Pero sí que la tiene. Sí que la tiene. Sí que la tiene. La divinidad te da muchos mensajes. Y, bueno, eso y es muy importante escuchar nuestro cuerpo. Muchísimo. Ahí está todo. Las respuestas están aquí. Eso es primordial. Escuchar el latido de nuestro corazón, escuchar nuestra propia respiración, escucharnos es súper importante para saber la respuesta. Ahí me pasa, es decir, cuando tengo que tomar una decisión, o tengo que... Estoy entre dos decisiones, ¿no? Hay una decisión que me provoca como una tensión extraña, que es en la boca del estómago, además, yo la identifico así. Y sé que esa decisión, aunque sobre el papel sea mejor que la otra, porque mi razón me dice es mejor, no es la que me va a llevar al camino que yo quiero. Al resultado final. En cambio, la otra se produce como una pasión, una distensión. Total. Escuchar al cuerpo. También tenemos que tener en cuenta que a veces es necesario pasar por ciertas circunstancias. Sí. La gente quiere evitar a toda costa que no le ocurran infortunios, que no le ocurran cosas que ellos consideran que son negativas, pero es que a veces son necesarias. Para tu propio crecimiento personal, a veces tienes que pasar por ciertas circunstancias. Esto no significa que haya que aguantarse, ¿no? No. Y experimentar muchísimas veces la misma cosa que nos hace sufrir. Esto significa que a veces es necesario pasar por ciertos caminos para poder llegar a ese resultado final. Porque si no, no afloran, no salen recursos que tú ni siquiera sabías que tenías. Ni se potencian, no lo desarrollan. No llegas a conocerte. ¿Cuántas personas te dicen que quieren ser feliz y no saben ni quién son siquiera? Ni qué les gusta, ni qué no les gusta, ni hacia dónde tienen que ir, hacia dónde no tienen que ir. Cómo quieren las cosas, de qué forma, de qué manera. Porque es muy fácil decir yo quiero ser feliz. Eso abarca mucho. ¿Vale? El universo dice, vale, bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo serías feliz? ¿Qué desempeñarías? ¿Qué papel desempeñarías que te harías feliz? ¿Dónde trabajaría? ¿Cómo servirías? ¿Qué darías para ser feliz? ¿Qué proporcionaría, no? En el servicio para el universo, para Gaia, para las personas. ¿Qué es lo que haría, que te llenaría para que fueras feliz? Entonces, uff, se queda, cuando haces esa pregunta se queda en blanco, ¿vale? Yo solo sé que quiero ser feliz. Claro, porque no sabemos hacernos las preguntas poderosas. Es súper importante investigarte por dentro. Sí. Es súper importante. Y la gente, hay personas incluso hasta que lo toman a guasa, ¿no? A cachondeo, se ríen, cuando yo digo, pues yo en las noches dialogo conmigo misma. Eso es importante, porque eso es dialogar con tu esencia, con tu propia divinidad. Ahí me pasa. Que es ese subconsciente, ¿no? Yo me acuerdo en nuestros programas antiguos que yo hablaba de la mente consciente, la mente subconsciente, el infraconsciente, ¿no? O sea, piensa, siente y manifiesta y actúa. O sea, obtiene. Las personas siempre quieren obtener antes de llevarlo al interior. Pues esto es como todo. Lo puedes utilizar, ¿no? En cualquier faceta de tu vida, en cualquier área de tu vida. Todo comienza por un pensamiento, pero ese pensamiento te genera una emoción. Esa emoción te genera que te impulse, que tomes una acción. Y luego obtendrás. Si en lo último vas a obtener, vas a tener el resultado final, lo vas a tener. Pero vive el proceso, vívelo. Siéntelo, experimentalo. Experiméntalo. Toma acción. Toma acción. No hagas parálisis por análisis, que es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Estamos aquí y no bajamos la acción, no experimentamos. Y cuando uno experimenta, empiezan a producirse esas maravillosas sincronicidades. Total. Esa llamada, te encuentras a alguien que no esperabas, que te ofrece precisamente aquello que estabas buscando, un camino para llegar a aquello. Pasan muchas cosas que tú ni siquiera imaginabas. Es mágico. Porque te abres a la inteligencia infinita. Total. Porque esa divinidad te está guiando y estás escuchando esa guía. María, te propongo en el próximo programa que hablemos precisamente de la inteligencia infinita. Es que me encanta ese concepto y se entiende muy bien. Hablaremos de ello. Hay gente que lo llama su dios interno, otra gente que lo llama el subconsciente, otra gente que lo llama guía, yo superior. Bueno, le tenemos muchos nombres. Pero para mí, personalmente, es la inteligencia infinita porque es la que gobierna al universo. Es la que tiene, digamos, de alguna forma, todos, todos los broches, todos los enlaces, todas las calles, todo lo sabe. Todo el camino completo lo conoce. Y nosotros estamos aquí para experimentar ese camino. Ese es el arte, ¿no? Eres súper lógico, súper entendible que vengamos con esa venda, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Si no la trujeramos, ¿qué sentido tendría? María, están preguntando en el chat si sigues haciendo mentorías personalizadas, cómo se puede poner en contacto contigo. ¿Cómo les puedes ayudar? Bueno, pues, por ejemplo, podemos hacer canalización mixta, donde elegimos el ancestro que queremos que nos hable. O podemos hacer canalización álmica, donde nos hablan nuestros familiares álmicos, familiares superiores. Podemos utilizar este tipo de canalizaciones. O ellos mismos pueden hacerse las preguntas mágicas. O sea, a veces no es necesario que lleguen a María, ¿no? A Pepi, Antonio, a... No. A veces uno se lanza su pregunta hacia uno mismo y uno obtiene las respuestas. Y honrando sobre todo esa divinidad, ¿no? Creyendo firmemente en ese Dios interno. Si tienes fe realmente, o sea, si realmente crees en ese poder que habita dentro de ti, te lo va a dar todo, te lo va a proporcionar todo en tu vida, en tu camino. Todo. ¿Que no te atreves solo? Bueno, siempre puedes hacer una canalización, incluso darte la posibilidad de que elijas el difunto que quiere que te hable, o una canalización álmica para ir más allá, a ver qué tengo pastado. ¿Qué he pastado para esta vida? Por ejemplo, ¿qué he pastado con mi madre? ¿Qué he pastado con mi padre? ¿Qué he pastado con mi pareja? ¿Por qué pasté tener ciertos hijos? Eso es para llegar más que nada a comprensión del por qué están ocurriendo ciertas cosas en mi vida. Para darle sentido a nuestra vida. Y que el camino sea mucho más fácil, más liviano. Cualquier cosa que necesitéis, si necesitas ayuda de María, con eso en contacto con ella, ahí tenéis sus datos de contacto, la podéis seguir en Facebook, obviamente por María Pazos, y también en ese teléfono, el 687-17-2882. 687-17-2882, con el prefijo 34 delante, si la llamáis, suscribís, desde fuera de España, con la que María, obviamente, también hace sesiones y consultorías y mentorías online sin ningún tipo de problema. María, hoy un placer tenerte aquí. Todo un honor, todo un honor y, como no, infinitas gracias a todo el equipo de la Comunica. Hasta pronto.